¡Suscríbete al canal! Un rival duro. Un rival bastante duro, la verdad. Estamos viendo los baneos y ya han efectuado el baneo. Vamos a ver qué mapa es. No sé si me lo podéis decir. Realización, porque creo que me acabo de perder el baneo. ¡Inferno! ¡Muchas gracias! Realización. ¡Mapa Inferno! ¡Uf! ¡Complicado! El servidor inglés. Bueno, no está mal. Servidores ingleses. Ya sabéis, Inglaterra y Francia creo que son los mejores sitios para los españoles a la hora de jugar en estos servidores de Faceit. Ya sabéis que esta plataforma de torneo se hostea por Faceit. Y a la espera de que nos den la GoTV para ir mirando los partidos. Vamos a ver. ¿Qué es lo que pasa con este último encuentro en el día de hoy? De momento existen que está jugando bastante bien. ¿No, Rescar? Sí, la verdad es que a mí me está gustando cómo estamos jugando. Y la verdad creo que esto, sobre todo, dada la nueva incorporación de Hugo, denota que aún estando con ese margen de poco tiempo de preparación, se está haciendo unos buenos partidos. Y eso es muy importante porque eso quiere decir que a partir de ahora todo debería de ir para adelante y ir mejorando. Porque obviamente no es el mismo periodo de detención, tres días, que lo que puede ser un par de meses o directamente un año. La verdad es que sí. Aunque tengo que decir que estoy viendo a Hugo un poco nervioso, aunque es normal. O sea, también le pasó a Plotsky en los primeros partidos. O sea, que le vimos como un poco irregular. Ahora, después de establecerse su rol, conocer a los compañeros... Es bastante importante ese tipo de cosas. Es el primer partido oficial que juega Hugo con Existence. Y de momento no lo está haciendo nada mal. O sea, que supongo que dentro de un mes de adaptación, más o menos, pues podrá ofrecernos muchísimo más de lo que estamos viendo aquí. Sí, además, creo que realmente, aparte de lo que hemos visto de ese nerviosismo, a veces han sido... Ya sabemos que es un jugador agresivo, pero también hemos visto que quizás... Eso viene dado quizás por el tipo de confianza que tengas con tus compañeros. El hecho de adelantarte quizás un poquito más para ser ese riesgo, tomar ese riesgo, acaba pasándote factura. Y después de algunas otras jugadas que hemos visto que hubo así, pues se le nota el nerviosismo. Y como dices tú, Canis, normal. Y hay que ver el periodo de adaptación que va a venir a partir de aquí. Recordemos que es su primer partido oficial, todos nos ponemos nerviosos en las competiciones en general, sea su cuaderno abatón o no. Y la edad que tiene, que recordemos que también es bastante joven. Y la edad en este tipo de juegos, pues, es un punto a tener en cuenta. O sea, Plopsky, por ejemplo, con 16 años... Perdón, 15 años que tiene, está demostrando tener una madurez impresionante en el servidor. Quiero decir, ¿sabes? A nivel personal, pues no lo conozco lo suficiente como para poder afirmar esto. Pero en el servidor, la madurez que demuestra es impresionante. Y Hugo, si no te dijéramos que tiene... Creo que son 18 años recién cumplidos también. También se le nota a un jugador bastante sólido y maduro dentro del servidor. Simplemente, pues, tiene que adaptarse a sus compañeros. Y sobre todo, pues, a ver, quieras o no, pues, impacta el estrenarse en un club como Existence. El... El que te esté viendo, pues, un tanto público a la vez, ¿no? Casi mil personas o más de mil personas. Es algo que a lo mejor, pues, no están acostumbrados a este tipo de jugadores. Que para ellos es nuevo. Aunque sí que llevan mucho tiempo compitiendo en el alto nivel. Sí, como dices, se les ve que son jugadores que por edad destacan ya de por sí. Son jugadores que piensan en sí. Son más pausados en el caso de Plopsky. Plopsky es muy inteligente para las que tiene y sobre todo lo que más me gusta, por ejemplo, de Plopsky en general. Es como es capaz de tener paciencia y esa sangre fría que la gente joven en general no suele tener. No es algo igual. Es la mentalidad sueca. Que ahí los hacen de otra pasta. Allí los hacen de hielo. Los tallan ahí. Sí, yo qué sé. No sé si es la educación o el clima o las dos cosas. No lo sé. No lo sé. Pero la verdad es que la actitud de los jugadores suecos y también los nórdicos en general, en el Counter-Strike es que se nota que son diferentes. Tienen un estilo de juego diferente. No sé, los españoles somos más latinos en este tipo de juegos. Solemos ser más agresivos, repiqueamos mucho, hacemos cosas un poquito más agresivas. Y ellos, no sé, los suecos son más calmados. Juegan muchísimo más al intentar hacer las cosas de forma meticulosa. Son como más cirujanos. Sí, además, yo creo que también noto las características de los juegos. Es el hecho de, vale, he cometido este fallo o nos han plantado una bomba, vamos a hacerle el retake. Pausadamente, sin arriesgarnos. Siempre muy meticuloso y cada vez que se comete un fallo, lo intentan corregir de la mejor manera. Si saben que no tienen oportunidades, pues obviamente tienen que ver esas probabilidades y acaban haciendo lo que parece más adecuado en ese momento. Me parece que es impresionante ese tipo de mentalidad porque es, sin ser, como decimos aquí, una sangre latina, sangre caliente, acaban haciendo esos retakes y no se llegan a rendir nunca. Son jugadores que siempre van hacia delante y sorprenden tanto la frialdad como en el que no son capaces de darse por vencidos en ninguna circunstancia. Bueno, pues a la espera de que me den la IP, vamos a ver, porque parece que ya tendríamos que estar dentro del servidor. Lo que pasa es que no sé si los jugadores han quedado un poco en la parra. Voy a preguntar a ver si alguno me contesta. Ya sabéis, si no os lo explico, que la forma de tener la GoTV en este tipo de servidores, pues es que en el momento que está el servidor activo, pues encontrar la IP del propio servidor y sumarle un dígito al puerto, a los números del puerto, para tener la GoTV. Efectivamente, me la acaban de dar. Os la paso en privado. Vale, os la paso ya con el número cambiado. Nico, a ti por aquí. Y tan pronto como la tengas cargada, le damos. Vamos a ver, cargando este mapa de inferno. Último mapa del día de hoy. Hemos tenido un intensivo de Counter Strike y también de presentación de Rocket League. Recordemos a los espectadores que creo que están resubiendo el vídeo a YouTube para que podáis ver las presentaciones pertinentes de los nuevos jugadores que vamos a tener en Existence representando la camiseta de Existence. En el competitivo, en lo más alto del competitivo, español del Rocket League. Español y europeo. Ya teníamos uno de los mejores roster la temporada pasada, la Rescar. Y este creo que nos hemos superado. No lo sé, no soy un experto en el Rocket League. Pero tenemos lo mejorcito de la escena española. Aparte de ello, también en general son jóvenes. Parece que Existence, lo que estamos apostando en general, es en la nueva sangre, no solo en Counter Strike, sino en cualquier otro tipo de juego. Hombre, ya sabes que para nosotros Existence trabajamos. Ojo, que me dicen que ya estamos in-game. Esto no es el calentamiento. Estamos ya 0-1 ganando Existence. Ojo, ojo, ojo. Pensábamos que estamos en el warm-up, pero no. Hemos empezado segunda ronda. Los chicos de Prime forzando bastante y nos acaban de hacer el retake. Nos han pasado la IP demasiado tarde, se han olvidado de nosotros. Y les han colado la forzada. Fíjate ahí la explosión del confeti y los globos celebrando los 5 años de Counter Strike. Y ojo, ojo, ojo. Yo pensaba que estaban jugando ahí a pegarse de tiritos calentando la muñeca y no nos hemos dado cuenta Rescar y vamos ya por la ronda número 3. Y bueno, ahora habrá que ver cómo nos depara esta ronda, que cuando nos igualan... Normalmente solo debemos ganarlas, pero... Puede ser difícil con el artribal que tenemos en frente. Manse consiguiendo la primera baja. Acaba de conectar la mocha de Flipping. En el momento 4 contra 5. Existence que ataca con un jugador menos. Cuidado Reatz, que va a tener ahí con la Galil el destrozo. A no ser que ese humo... ¡Ay! No lo tiro al final. ¡Cuidadito! Le tiran el humo en la cara. Sale demasiado rápido Hugo intentando sorprender. Cuidado que Luzu está intentando buscar la cabeza del jugador que tenemos encuadrado, que es Soker. Buen humo en la zona de ataúdes para intentar bloquear el avance. Pero no, porque sale justamente en el peor momento. Soker y Kyrie que hacen el refrag, pero Manse se carga a Kyrie. Cuidado que Soker acaban de conseguir una baja importante. Se queda en una situación de 2 contra 1 a 14 de vida. Lo tiene bastante difícil. Va a recuperar el C4. Se está cambiando de posición. Vamos a ver lo que hace nuestra bestia personal. No, no ha conseguido el C4. Está intentando buscar alguna kill para quedarse en el 1 contra 1. De momento los jugadores de Pride fijos, estáticos. Hasta que no escuchen la bomba y no les da ni tiempo a plantar al pobre Soker ya que le acaba de meter un Juan Tap de los buenos desde la zona de banana. Sí, no ha querido que ganara ese dinerito extra. Y bueno, los jugadores de Pride totalmente en ventaja en esa situación y sin arriesgarse. Esperando. Parece que vamos a tener una tónica de lo que decíamos antes con los jugadores suecos. Esperemos que los nuestros sean mejores. vamos a ver de momento una eco por parte del equipo de existence que está tirando de todos los 50. Acaba de hacerse la triple, el destrozo y además conectando con la USP el 4K que se acaba de hacer. Manche. Ojo, eh. Ojo, ojo con esta gente. Pride. Uno de los equipos fuertes de este Open Qualifier que se acaba de encontrar ahora contra Existence en la ronda. Creo que estamos en la 128. No. 128 o 124. No sé. 120 algo. 128. 128, ¿verdad? Doble molotov para intentar bloquear el intento de avance del posible ruseito por la zona de banana. Cuidado. Joker que acaba de igualar la situación. Kyrie que se enfrenta en el uno contra uno contra el jugador que está en la zona de corto intentando piquear la zona de medio. Flippin en zona de casa. Siempre le gusta y le encanta. Flavsky. El encargado de que nadie avance por la zona de banana. Vamos a ver porque de momento ronda lenta y llevamos un minutito a ver qué es lo que ofrece. El equipo de Existence. La bomba dropeada en zona de secundaria. Vamos a ver Joker piqueando ganando la zona de luna. Cuidado. Exus que está con la caña de pescar esperando a que Flippin asoma por la zona de balcón. De momento Joker que le acaban de postear en la zona de... Oh, qué buena. Flippin. Abriendo la lata. Preparando las utilidades para entrar. Vamos a ver qué es lo que hacen. De momento aprovechando ese humo para ganar la zona de pit. Bien. Ahora mismo Existence que limpia la zona de A. Bien. Se queda Reats totalmente solo en uno contra tres. Se la puede hacer igualmente. Cuidado que este jugador puede sorprender. Pero fijaros, se acaban de plantar. Está ya viniendo por zona de banana. Y ahora mismo Existence que tiene todo el tiempo del mundo para recolocarse para evitar que el jugador vamos, ni siquiera lo intenta. Fíjate que está ya yendo a la zona de terror a guardar. Sí, yo creo que simplemente no saben a qué vida están los jugadores de Existence en general. Creo que es una decisión inteligente en general. No creo que le suponga nada perder esta ronda en comparación con perder ese arma y las dificultades que pueden llevar ese retake. Pues sí. Y otra rondita más en nuestro marcador. Y bueno, ¿cómo crees que se va a desarrollar esto? Parece que los jugadores de Price empiezan a dar problemas y sobre todo Manse. Parece que es el jugador que intenta hacer a veces las jugadas más arriesgadas. Se ha cambiado el nick. Me están diciendo por chat que es Minis, un jugador bastante conocido. Y vamos a ver porque de momento es lo que te digo. Este partido va a ser difícil. Va a ser bastante difícil. De momento Kyrie abriendo la lata bajándose a Exus. Se paran los jugadores de Existence ya que le acaban de tirar todos las utilidades posibles para intentar parar esa internada de Existence. De momento picándose para atrás para ver si podrían pillar a uno de los jugadores que podrían avanzar. ¡Uh! Luzu pillando a Hugo atravesando el humo. Acaba de sorprender al jugador a la joven promesa al nuevo jugador de Existence. De momento situación de 4 contra 4. Sí, ya vemos a los jugadores de Prairie rotando porque han visto que en Bananas ya no había nadie. Creo que van a jugar 2 contra 2. Bueno, 2 a 2. Perdón, 3. Acaban de dejar uno de los jugadores en Banana para bloquear. Uno en arco para rotar rápido. Y los dos metidos en punto. Bueno, uno en Pit y el otro en punto. Vamos a ver Existence qué es lo que inventa. De momento Minis consiguiendo la baja de Kairi que intentaba molestar lo posible al jugador que quedaba en Banana. Flopki limpiando. Al final sí, lo consigue con esa mochita preciosa al que estaba metido en la zona de punto. Se queda en una situación de 2 contra 3. Luzu que no es Luzu Games, ¿no? No es el youtuber. Y de momento Flipping, fíjate. Con la paciencia la sangre fría necesaria para pillar fácilmente la mocha del jugador que se estaba intentando entrar por la zona de Boilet viejo casa. Entonces Plopski intentando cubrir esa zona. Luzu que parece que va a intentar robar algún arma que otra va a pillar al jugador hueco pero al final se revuelve y en vez de entrar en la zona de casa se tira para abajo en la zona de Pit le hace un 180 para atrás y le deja totalmente seco. Sí, parece que Plopski se lo ha olvidado ha dicho yo creo que va a venir de aquí me voy a dar la vuelta en vez de irme por casa y estar seguro porque realmente no había disparado hasta ese momento el jugador de Pit no sé no sé yo creo que no sé algo habrá visto en el suelo porque ha cambiado de idea en vez de tirarse hacia hacia dentro de casa se ha tirado para abajo a lo mejor ha visto alguna pistola o algo quería coger cuidado minis y acaba de conectar una mosquita eso sí se acaba de dejar bastante tocado a 28 de vida pero ojo las ecos ojo las ecos que se nos tuercen casi siempre lo decía antes lo digo antes pasa pillan a Hugo totalmente de espaldas Morelzi el jugador que con la P2000 acaba de sorprender pero fíjate Flippin que listo es como sabe que iba a salir por ahí Molotov que no molesta para nada a Luzu que tiene la cañita puesta con esta USP para conectar las mochas necesarias para bajarse a Plopsky Reats con la Matapatos tirando a través del humo a ver si conecta con alguien de momento bueno le ha dado a Socker un poco sí le ha dado en ese último tiro a través del humo cuando estaba plantando le ha dado vamos a ver 3 contra 2 Socker con el humo para ganar tiempo está todo controlado la zona de Banana la zona de CT y solamente falta construcción que es justamente por donde están avanzando los últimos dos integrantes de Pride le ha pillado a Flick de Wallback Skyrim que hace el Refrag que listo Skyrim que tira justamente donde estaba el jugador de Exus intentando sorprender a través del humo no tienen tiempo no tienen tiempo flipping que le hice lo típico de Nice Shot porque la verdad es que no lo he visto pero creo que le ha dado le ha dado fino mueren los jugadores de Pride y también uno de los jugadores de Exus que se había quedado cubriendo la zona de bomba se queda totalmente solo Socker y bueno otra ronda más que nos da la ventaja otra vez después de haber ganado la ronda de pipas que no hemos visto y Pride dando mucha guerra realmente nos está dando muchos problemas porque aparte los jugadores de Pride están jugando sobre todo minis bastante presivo pues sí vamos a ver qué es lo que pasa en esta ronda número 8 de momento Hugo con la doble para abrir la lata de la zona de B vamos a ver qué es lo que pasa de momento flipping lurkeando en la zona de medio Flowski va a plantar en lo que era la antigua barbacoa y fíjate flipping qué listo que consigue hacer una baja importantísima para tener aún más ventaja para llevarse esta ronda número 8 Flowski que va a pillar la doble va a pillar la doble se lleva uno y efectivamente al final consigue la doble sí además hemos podido ver por el chat de voz que habían tocado retirada bien 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 esta ronda se la ha llevado flipping con el lurkeo que está haciendo últimamente muy buenas acciones en todos los partidos que lo estamos viendo es que flipping es el todoterreno del equipo o sea lo vemos hacer de entry fraggers lo vemos hacer de lurker que es lo que mayormente suele hacer de vez en cuando te pilla la WP y se sabe todos los humos o sea te puedes jugar de support de entry de AWP de segundo entry de lurker vamos todo pero que es lo que acabamos de ver acaban de desaparecer tres integrantes de existence con tres mochazos de desert eagle por parte de dos jugadores de pride minis y morelsy que se acaban de destrozar a tres de existence con tres balitas ojo ojo eh ojo 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 vamos a ver de momento se queda totalmente solo plovski ya que exus se acaba de bajar a flipping ronda forzada que acaba de sorprender los chicos de pride a los jugadores de existence ya ahora mismo plovski lo tiene bastante difícil en una situación de uno contra cuatro vamos a ver nada es imposible pero ojo eh si los jugadores de pride por ahora parece que no han decidido coger ningún arma fíjate le acaban de dejar a 32 de vida tirándose el humo para protegerse para intentar plantar al menos sacar el dinerito pero fíjate que viene el uzu y con la cz le conecta la mocha y es que en este juego el nuevo meta del counter strike las pipas están rotísimas si además es un arma que creías que no va a hacerte daño cuando vas con la compra con la que me digo la cesta la compra bien llena y da igual o sea una cz te elimina una sp1 un par de mochitas o la maravillosa de eagle que ya sabemos que es como una especie de vp de mano puede hacerle el destrozo ojo eh vamos a ver ronda de armas importante para existentes para mantener la distancia 4 a 5 plovski que tiene muy cerca a exus hugo también vamos a ver de momento se lleva uno y cuidado que se puede llevar la doble no pero se queda muy tocado hugo a 17 de vida cuidado mince que se ha llevado a kairi situación de 3 contra 4 ay vaya mocha ¿no? se lo ha pegado su compañero creo fíjate es mince que tenía ganas de de dar guerra ese molotov que queda un poco corto de momento los jugadores lloviéndole a soccer ay reas que se acaba de hacer la doble parecía que se defendía el equipo de existentes pero ahora mismo se queda en una situación de 1 contra 2 soccer totalmente solo y van a defusar ronda número 10 y jajos nen difícil la la partida la verdad o sea estamos parece que estamos ganando un par de rondas nos las gana Price otra vez nos sorprende a veces con esas forzadas sobre todo con esas pipas con la diga que nos nuestro mince y parece que vuelven a jugar agresivos los jugadores de Price por bananas pues si cuidadito han tenido que forzar un poquito los jugadores de existence flipping con esa cz a kairi con la ump45 de momento soccer con la manguera bajándose a moral si oh flipping demostrando que también sabe controlar la cz Hugo que bien no dejando que pase el uso a través del humo ojo eh que las forzadas también hacen daño en el lado contrario flipping buscando el último de los integrantes del equipo de Price es Reads en la zona de fuente de la bomba de B en el lado más alejado de donde está la acción ahora mismo intentando guardar esa k47 en la cz humo flashes kit chaleco y casco se lleva el primero que es Plopskill que intentaba sorprender que era 46 de vida ya tiene el callout defendiéndose de banana se lleva la doble ojo con este jugador no puede con el tercero que era soccer no querían que el jugador de Price tuviera esa ventaja porque ya podemos ver como están económicamente los jugadores y ahora tienen que aprovechar esta ronda pero cuidado porque ya hemos visto unas rondas de pipas y unas forzadas que han hecho mucho daño por parte de los dos bandos ojo que ahora es el turno de las Desert Igles y P250 por parte de los chicos de Pride como controla Desert Igles este jugador de momento Kyrie defendiéndose Hugo hace lo propio bien ahora mismo se queda solamente Exus esta vez no nos cuelan la eco la forzada más bien Plopsky limpiando la zona de iglesia construcción se va a llevar el susto de su vida pero reacciona bastante bien ante Exus que no consigue encontrar la cabecita de nuestro joven jugador y Existence que pone el 5-7 en el marcador de momento ventaja para nuestro equipo en la zona de terror de este mapa de infierno sí parece que por encima con esta ventaja puede ser que las dos últimas rondas en este bando de terror sean más fáciles y cuidado porque parece que Pride ya ha dejado esa estrategia de llevar a tres personas por la zona de B.I. en banana y han tirado de standard en general Plovsky limpiando a Luzu que intentaba sorprender la zona de banana se queda Reads totalmente solo siendo conservador ahora mismo tirando para atrás llamando a un compañero para que vengan a ayudarle de momento Plovsky avanzando limpiando zona de sacos a través del humo si alguien atreve avanzar esa zona de momento no hay nadie controlando la situación pero fíjate que está cerca está cerca está cerca se tira para atrás ahora mismo Reads el timing le beneficia ya que Plovsky estaba con la cañita de pescar viene Minis en la zona de FT justamente el humo se va a ir pero está recargándolo Hugo creo ahí está Hugo lo acaba de recargar y vamos a ver porque parece que va a ser un fake están tirando para atrás aunque no lo tiene muy claro el equipo existe de momento Socken intentando sorprender con ese tiro random de AWP y el sorprendido ha sido la 13 de vida lo han dejado cuidado Exus que se encuentra con uno no puede con el segundo Skyri cuidado Morelzi que se lleva la doble ahí está se queda Socker y Hugo totalmente solo con uno contra tres de momento Hugo que acaba de igualar la situación vaya mangueritas que acaba de soltar Morelzi y creo que se ha hecho un 4K este jugador para parar totalmente las intenciones de Existence en plantar en la bomba de A sí parece que ese fake no les ha colado a los jugadores de Pride han preferido conservar esa destrucción de dos jugadores y dos jugadores en cada punto y les ha salido bien porque creo que nuestros jugadores no se lo esperaban mucho han entrado un poquito libremente y les ha costado que Morelzi y su compañero pues les hayan hecho mucho daño en esa ronda Hugo al final es Socker el que acaba con la vida del jugador de Pride a través de su compañero de Wallvan uno para uno cuatro contra cuatro de momento Kyrie y Plopski intentando abrir la zona de B van a entrar al line sin humo son flashes sin nada y pilla totalmente desprevenido a Reals que estaba con el humo en la mano acaban de abrir la lata van a pasar ojo 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 uy Kyrie adelantándose un poquito antes de que explotara ese humo van a plantar jugando al retake y tengo la impresión de que los jugadores de Pride no van a intentar hacer el retake sino que van a guardar armas delictamente sí parece ser que sí está recogiendo aquí luz un poquito del suelo del mercadillo Plopski intentando limpiar por si alguien les intenta hacer un ninja de Fuse y tirando para atrás vale tiene sentido esa ronda la veía más perdida que ganada económicamente están digamos que en la B y es la última ronda en este bando parece que esta vez también van a hacer una distribución estándar 3 para A 2 para B y Pride que creo que esta vez no va a jugar tan agresivo como en las anteriores rondas no debería van con dos mueves tendrían que jugar con las cortas distancias ya que ya sabéis que la nerfearon hace poco este arma y a las medias largas distancias pues le han bajado mucho el daño de momento Plopski con Flippin intentando sorprender en la zona de Pit no lo consiguen no lo consiguen ay Dios mío Exus pero que nadie ha limpiado a ese jugador y se acaba de hacer el destrozo padre viene Kyrie para intentar resolver la situación la manguera que tarda muchísimo en acabar con la vida de Exus y se acaba de hacer la ronda se queda a una balita Kyrie contra dos jugadores que están al 100% recuperando el C4 intentando utilizar los sumos que acaba de recoger para intentar sorprender no tiene otra tiene tiempo tiene tiempo para hacerle la 13-14 la del Indurain la de la Maratón dando vueltas aprendiendo del gran maestro de Flippin que es el experto en hacer este tipo de acciones vamos a ver de momento los jugadores de Pry que ya comienzan a dudar si rotar hacia B o no se acaba de colar se acaba de colar y al menos va a conseguir el plante ojo que si planta va a obligar a ir un poquito a la desesperada y se puede hacer la ronda Kyrie y ya sabéis que Kyrie es uno de los expertos del equipo en cluchear van a ir en parejas no se dividen Kyrie que tiene la opción de tirar manguera y llevarse dos cabezas ahora se acaban de dividir acaba de pillar a uno ojo que se la hace ojo que se la hace tira de la flash ojo que se la hizo vaya mocha vaya aguantar para poner esta última ronda a favor de existen 6 a 8 en el marcador Kyrie que se la hizo simplemente ha cerrado esta ronda de forma espléndida estaba 12 de vida tenía más probabilidades de perder que ganar pero nos ha demostrado que por algo está aquí y por algo es un jugador de existence joder y la gente decía que Kyrie últimamente estaba mal pues para estar mal menuda rondita se acaba de hacer señores cuidadito empieza la ronda de pipas tirando de bastante lejos sabiendo que la ventaja la tiene el rival pero tiene vamos tiene bastante claro este jugador que tiene un aim impresionante con las pipas de momento cuidadito vamos a ver la bomba cerca mocha que acaba de conectar a flipping plopsi con el fuego cruzado de momento sabiendo que ya tiene un jugador tocado creo que han hecho faena y han dicho venga vámonos al lado contrario parece que se están posicionando para entrar en la bomba de A morel haciendo un poco de rip con banana para provocar las rotaciones de momento fuego cruzado en zona de pit y alguien cerca de la zona de arco para hacer la rotación tanto a una bomba como a otra de momento cuidado oh que pasa que paso le acaban de caer todos los jugadores a placer a Hugo baiteando soccer estaba para que Hugo hiciera vamos las tres bajas más fáciles de su vida ronda muy muy bien pensada por parte de existence que acaba de sorprender totalmente a los chicos de pry que no se esperaban eso vamos ni para somos o sea no sé yo también he sorprendido mucho fuego cruzado que estaban ofreciendo digamos en la zona de pit pero les ha funcionado al dedillo 6 a 10 en el marcador acaba de existence conseguir la ventaja necesaria para llevarse unas ronditas de oro para optar a pasar a la siguiente ronda de momento cuidadito que exus sabe que las rondas de pipas pueden hacer bastante daño acaba de recuperar una de las armas kairi que le están lloviendo otra vez todos los jugadores por zona de balcón ojo que se queda exus totalmente solo ante el peligro situación de 3 contra 1 vienen los apoyos por zona de banana le van a hacer la pinza se queda muy tocado a 14 de vida esto tiene que ser para existence acaba ya con la fama cuidadito que este jugador pueda hacer el destrozo aunque lo dudo mucho ya lo he gafado ya verás ahora se la hace blobski molotov en zona de rodeo mayonesa depende de la zona le dicen de una manera o de otra muy conservador ahora mismo el jugador de pride sabe que lo tiene bastante difícil se mete en zona de larga lo tiene localizado y aniquilado por parte de hugo que de wallbank consigue la última baja para poner el 6 a 11 en el marcador no lo he gafado al final parece que no que la maldición empieza a romperse cani pues si y otra rondito más que nos llevamos de ventaja y la verdad es que como CT cuidadito si está demostrando que puede hacer mucho daño ojo que tira otra vez de forzada van a intentar sorprender por la zona de luna entran con todo se llevan a uno de los jugadores pero defiende muy bien el equipo de existence cuidado Kyrie que puede hacer daño pero no al final consigue la baja situación de 3 contra 3 cuidado Sok es muy tocado 3 de vida Muy igualada esta ronda Vamos a ver Porque de momento parece ser que se tiran para atrás No lo ven claro Van a intentar sorprender por la zona de banana Es Plopsky el que tiene la responsabilidad de tirar la manguera Y llevarse a todos los jugadores que pueda Y más, de momento Marelsi el que ha recuperado Arma con la MP9 Le tiran el humo, tira de manguera, se lleva uno Es Exus el que acaba de morir Cuidadito con la P250 que pueden hacer daño Recarga la MP9 Van a plantar De momento se llevan A los dos integrantes que quedaban vivos De Pride Consigue plantar un dinerito extra Que no está nada mal Y 6 a 12 señores Bueno el confeti sale en los globos Celebramos el quinto aniversario De este juego, de este gran juego Y nos ponemos con 6 rondas De ventaja para adelante Y ya con doble dígito acercándonos a la ronda número 16 Poquito a poquito, pasito a pasito Y bueno ahora habrá que ver como se presenta Pride a nivel de moral Y a ver si no toma esa identidad agresiva que ha tomado la OCT Porque puede dar muchos problemas Y fíjate que confían muchísimo en la ronda de pistolas los chicos de Pride que han forzado muchísimo Yo creo que ahí se les ha ido el partido Si es que han forzado dos rondas seguidas intentando sorprender al equipo de Existence Cosa que casi lo han conseguido O sea han estado muy cerca Y ahora fíjate Plopsky Ay si tira de manguera De momento le están bosteando en la jardinera Intentando sorprender Vamos a ver Luzu que está totalmente en el cuarto oscuro En el humo Viene Flipping con la manguera Plopsky también intentando ayudar De momento la USP no conecta con la última mocha necesaria Para intentar bajarse Pero fíjate una granada y se cargan a los 3 Entre los 3 no suman una sola bala 3 contra 3 El equipo de Existence que tiene que hacer el retake Lo tiene bastante fácil Pero cuidadito que puede sorprender Ay Minis Que intenta avanzar por el humo De momento Socker que reacciona Y se lleva a Morels y de rebote Ay 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 Falta Exus por limpiar ¿Dónde estás? Tiran el humo Le obligan a salir Sale y muere Lo dicho estaba bastante tocado el equipo de Pride Esto va a ser el 6 a 13 Señores De momento pinta bien No quiero decir la palabra De vamos a ganar Cosas así Pero de momento pinta bien No lo quiero decir Bueno no creo que se haga esta vez Y bueno Ronda de armas para Pride Con AWP Y ahora vamos a ver Quién caza a Kayen Yo creo que Socker Puede hacer la frente Minis y Minis Yo creo que es un jugador muy agresivo Y quizás le pille por sorpresa Vamos a ver Socker con el AWP Intentando sorprender Ojo El Molotov Morels Que tienes que tirar del bombero Cuidado Plowski Ay la flash La flash Bien Acaba de reaccionar Morels Pero atención Hugo Que se lleva la Baja La zona de casa El refrag Que no llega Le deja bastante tocado Bueno bastante no Le ha tirado de Wallvan Le ha quitado muy poco Flipping Que se puede hacer la doble Se la hace Cuidado con la triple No puede Porque le tira de Wallvan Dios mío Menzi O sea perdón Minis El partido que se está haciendo Cuidado Kairi El encargado de conseguir Esta última baja Totalmente cegado Pero sabía Donde estaba el jugador Lo había visto Con el rabillo del ojo Y tenemos ya aquí La ronda Número 14 Y son muchas ya Las rondas Que tenemos de ventaja Parece que ahora mismo Están los jugadores De pry y un poco tilt Y esto nos beneficia Si además vemos Como Jesús Solo ha podido Tirar de una pipa Y eso después Puede ser que Les pase factura Porque no van a tener Nada de economía Si pierden esta ronda Vamos a ver Vamos a ver De momento Acaban de bajarse a Hugo Sale Soker Con la P2-50 Y se lleva solamente A uno de los integrantes De pry Que acaban de reaccionar Ponen la situación En 2 contra 4 Cuidado Que esto no está acabado Ay, 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 ay Que estos jugadores Son demasiado buenos Vamos a ver Que es lo que pasa De momento Acaban de sorprender Y plantar en la bomba de A Situación ventajosa para ellos Esto puede ser el 7-14 Ya sabéis Y nos clavan demasiadas rondas seguidas Puede provocar La economía en CT es difícil de mantener Yo aún no No cantaría victoria ni mucho menos Y parece ser que Fíjate, dos de los jugadores Que van a cazar Y van directamente a la zona donde están los jugadores de existence Aunque tienen mejor posicionamiento A ver si Si consiguen de momento no Flipping que tenía el pixel pillado Solamente es profil que consigue una de las bajas Cuidado si puede reaccionar y conseguir la otra De momento parece que se tienen bastante respeto Y se mantienen las distancias Se dejan vivir uno a otro 7-14 Price se resiste a morir en este partido Y bueno Ahora tenemos compra por parte de los dos equipos Flipping ahora sigue tirado de un WP Y vamos a ver Que nos plantea Price Si una estándar o algo más agresivo Tirando para A Cuidadito eh Esas piñas para ralentizar el posible avance Por la zona de banana Pero no es el caso Porque están todos Bueno todos no Pero al menos tres de los integrantes de Price Avanzando por zona de casa Tirando Minis de Walvan Es Luzul que abre la lata Ay se lleva a dos de los jugadores Que estaban en la zona de A Soccer Respondiendo bastante bien Con el AWP Oh A través del humo Vaya mocha Acaba de pegar Soccer Dios mío No No la ha dado No la ha dado Ah no 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 Ha sido la otra Hostia me parecía No le ha dado Pero ha estado a puntito De conectar esa mocha De momento van a guardar eh Parece que se han cabreado Los chicos de Price Que están diciendo A ver Que es lo que está pasando Flipping Dos mochas Para cambiar La AWP 45 Por una K Bastante fresca Acaba de localizar A uno de los integrantes Parece que se la va a jugar Con esa flash No ha flasheado Pero igualmente Conecta con la mocha De momento Acaba de quitar Dos armas Que no Está nada mal Bueno Otra ronda más Que Price ha sabido Retomar de De aquella ronda Donde ha forzado A comprarse Para arriesgarse Le ha salido bien A veces hay que apostar En esta vida Y Y parece que Que esto se nos complica Pero Hay que cerrarlo Hay que saber ser paciente Retomar la partida Y También sorprender al rival Cuidadito Esa piña Que acaba de dejar Muy tocado a Exus Ay Acaban de pillar a Flipping Que intentaba sorprender La zona de banana Hugo Con la CZ Intentando sorprender Y lo hace Consiguiendo Ay Ahora sí Esa AWP De momento Vamos a ver Porque parece que van a explotar En la zona de banana Solamente hay uno de los integrantes De Existen Cubriendo esa zona Y se la van a jugar al retake Tirando todas las utilidades Todos los molotovs Para sacar De los escondrijos A los jugadores de Existen De momento Hugo conectando con el AWP Es la primera vez que vemos a este jugador Con este arma De momento Bien Acaba de hacer una baja Vamos a ver Vamos a ver Porque Flopsky con la M4 Shocker con la CZ Y Hugo con el AWP Situación de 3 contra 3 Vamos a ver Si se pueden hacer este retake Que se daría alas De momento Luzo que parece que tiene La situación controlada En la zona de banana Pone la situación En ventaja Para el equipo de Pride Flopsky Y Hugo Que parece que no lo ven claro Y van a guardar Ay Tengo malas vibraciones O sea parece que ahora mismo El equipo de Existen Se acaba de perder Totalmente La dinámica ganadora Les está viniendo ¿Sabes el canguelo De la ronda número 14? Y esto Yo creo que tendrían Que tirar de pausa Mira lo que te digo Estoy de acuerdo Además También hay que Creo que La incorporación de Hugo Puede ser terminante También para ese tipo De sensaciones De la ronda 14 Y no ser capaz De cerrarla O sea es un momento Como dices tú Un perfecto para la pausa Relajarse Respirar un poco Y plantearse todo Estrategicamente Porque Habíamos visto Como habían Sorprendido A Pride Con Con ese fuego cruzado Por ejemplo En pit Con Soker y Hugo Y ahora Creo que estamos jugando No es que estemos jugando Mal En general Pero Si que Los jugadores de Pride Simplemente están siendo Más acertados Con sus especias Bien Soker Cuidadito Vamos a empezar a Animarnos Porque De momento Tenemos ventaja Numérica 9-14 Es importante Sumar una rondita más Romper esa dinámica Romperle las alas A los jugadores de Pride Que parece que Se han enchufado Y bastante Vamos a ver Plopsky Tirando el humo Para intentar ganar tiempo Flipping Vamos A través La manguera Para intentar hacer daño Esa piña Que le cae en los pies Morel sí que se lo queda Mirando Diciendo Joder Me la acaban de poner En el bolsillo Soker Rehumando la zona de medio Parece que acaban de calear Que entran en la bomba de B De momento Plopsky Con la piña Se acaba de conseguir una baja Cuidado Luzu Que se está quemando Pero consigue la cabeza De Plopsky Hugo que viene con el apoyo Se lleva Luzu Ayayayay Flipping Que consigue la bomba Tiene el control de C4 Vamos Se queda solamente Uno de los jugadores De Pride vivo Es Hugo El que se marea un poquito A través del humo Pero al final Consigue conectar la mocha Para poner el 9-15 En el marcador Ahora sí Hemos roto Esa racha negativa Ahora sí Le acabamos de arrancar Una de las alas A Pride Ahora queda rematar Este partido Y Llevarnos esta ronda Esta rondita Que puede ser muy importante Para seguir En este Open Qualifier Vamos a ver Plopsky Ojo eh No me había dado cuenta Pero Hugo Está primero Con 20 kills Kyrie le acompaña Partidazo El del nuevo De Existence Que decíamos Que estaba nervioso Pero En los momentos Donde se le necesita Es donde mejor Está jugando Parece que van a intentar Entrar en la bomba de A Tienen a 4 integrantes El equipo de Existence Para intentar cerrar el partido De momento Soccer Con la cañita puesta Se lleva a 1 No puede con el segundo Ya que le relencizan Con esa manguera Flipping que no puede conectar Pero deja muy tocado A Exus Skyrim que tiene La responsabilidad De llevarse aquí A todos los integrantes Que pueda Del equipo de Pride Esa flash Para defenderse Ese molotov Importantísimo Para que no avancen De momento parece que Se quedan bloqueados En esa zona Plopsky que no se Vamos No se mueve Ni un centímetro Pudiendo parecer Que sea un fake Pero no Ahí está Entra De momento Se defiende Monalti Se lleva la doble Malas noticias para Existen Van a plantar Se queda totalmente Solo Plopsky Que mala suerte Parecía que tenía Ahí el partido Existence Se lo han pensado Bien Pride Y han actuado Bastante bien Pero cuidadito Aún no está la ronda Terminada Porque está Plopsky Le acaban de detectar Le rehúman en los pies Vamos a ver Porque le de Es que Lo he dicho Es que ni siquiera Ha dado tiempo A verlo Ha tirado totalmente Por intuición Y eso es la diferencia Entre un buen jugador Y uno malo ¿Sabes? En cuanto Lo has visto Un piececito Un codo Aunque no lo veas Sabes por donde va a ir Y cuidado con Plopsky Que va Al estilo vaquero Con dos Las veretas Dobles veretas Para el look y look Del equipo De momento Hugo acaba de caer Moralsy Que va con todo Está tirando del carrito Últimamente Luzu Abriendo la zona de larga Plopsky rotando ya Con las dobles veretas Vamos a ver Si consigue al menos Quitar alguna de las armas De momento Un jugador Muy cerca de él Minis Controlando La zona de secundaria Joder Que si la controla Acaba de localizar A Flippy No le ha dado Ni un segundo Ni a Flippy Ni a Soccer Para defenderse Y Plopsky Usando la estrategia De De aquí no me muevo A tus amigos Pero más cerca A tus enemigos Le acaban de pasar Por al lado Al final Se van a guardar armas Bueno guardar armas O sea Se van a intentar Limpiar Las armas que quedan De Plopsky En el lado contrario Donde él está Y Y ojo Ojo que fuerzan El equipo de chistes Que quiere sorprender Y a ver lo que inventa ahora Flopsky Tirando de humo Para apagar ese molotov Aún no lo hemos visto Y tenemos ganas De verlo en acción Con esas dobles veretas A ver si consigue Al menos una baja Ese molotov Demasiado largo Asomando Para intentar Sorprender Algunos de los integrantes De Pride Que están en la zona De banana Vamos a ver De momento El equipo de existence Nervioso El equipo de Pride Cada vez Más enchufado De momento Plopsky No lo vemos Pero se acaba de llevar Una doble Con las dobles veretas Dios mío El autodirector Que trolaso Nos ha quitado la jugada Hugo que acaba de bajarse A Luzu Atención 5 para 2 Recuperando armas del suelo Tendría que estar ahora mismo Por el equipo de existence Exus Que acaba de matar A Plopsky Poniendo la situación Un poquito más igualada 4 contra 2 Vamos a ver Flipping Avanzando con la cz Para intentar Hacer la pinza De momento Atención Que Hugo Se acaba de bajar A Exus Se queda El jugador Más destacado Del equipo de Pride Totalmente solo Se acaba de bajar A Hugo Situación de 3 Contra 1 Ay 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 Que nervios Que tensión De momento Bomba caída Es Flipping El que tiene la oportunidad Y vaya hostia La acaba de meter Dios mío Este jugador Que se está haciendo la partida Pero no puede Contra Kyrie Su cz Y esto es GG 11-16 Resultado final Para existence Que gana este partido Y pasamos de ronda Para mañana Continuando en este Open Qualifier Segundo Open Qualifier De la ETS Pison 4 Uff Que tensión Sí Además esta Última ronda Ha sido Aún más interesante Sobre todo Porque el autodirector Nos ha troleado Con esos Dos kills De Blobski Ay tenía ganas De verlo Yo también Dios mío El autodirector Que trolazo No lo hemos visto Bueno señores Un placer El teneros aquí Toda la tarde Parte de la noche Tanto para ver La presentación Del equipo de Rocket League Como para ver Estos 4 partidos Bueno 3 han sido Porque el primero Ha sido Free Win Del equipo de Existence En el que La verdad es que Hemos visto una muy buena Actuación Rescar Sí la verdad es que Creo que El nuevo integrante GoWong Como lo hubiéramos Nervioso Sobre todo en esta Segunda partida Ha hecho Su trabajo Perfectamente Recordemos que Era prácticamente Quien llevaba más kills Y la verdad es que El equipo para mi Gusto ha jugado Muy bien Sobre todo Teniendo dos Equipos que eran Duros delante Y eso creo que Indica la calidad Que podemos tener De aquí en adelante Bueno chicos Acabamos de pasar De ronda Eliminando Uno de los rivales Duros de este Open Qualifier La verdad es que Muy buenas sensaciones Del equipo Y todavía O sea como Partes que mejorar O sea no sé si te da A ti la misma sensación Que es que aún Podríamos haber jugado mejor Al menos a mi Me da esa sensación Sí sobre todo En estas rondas Que se han ido Poco a poco En la parte CT Porque hemos jugado Muy bien al principio Pero después Hemos tenido Ese pequeño bajón Y creo que Que hay Cositas que mejorar Pero bueno Yo creo que Eso Según los chicos Vayan entrando más Y se vayan adaptando Entre ellos Debido a las nuevas Incorporaciones Yo creo que Se van a corregir errores Y sobre todo Porque creo que Nuestro cuerpo técnico Va a hacer el mejor Trabajo posible Pues sí Dicho esto Solamente toca Despedirnos O sea Gente Muchísimas gracias Por haber venido aquí A Existas Televisión A ver estos partidos Del Open Qualifier Mañana más Y mejor Si puede ser Venga Un saludo Y hasta luego Chao Chao Un saludo Un saludo Gracias por ver el video.